¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Metal Slug X Y aquí estamos, todos con Exilum El día de hoy estamos mezclando el saludo de una manera bastante rara Porque este gameplay lo vamos a grabar los dos O sea, van a ver lo mismo en ambos canales Así que no es necesario que se anden haciendo cambio de canal como con descontrol No, estamos grabando exactamente lo mismo, así que no te estás perdiendo de nada en el otro canal Así que no hallamos la forma, la neta, al chile no hallamos cómo hacer el saludo Podríamos haber aplicado la maligna, güey, y dividir los capítulos en el canal de cada uno Pero, ¿para qué? Digo, Metal Slug es 100% dividido Fíjate que a mí me gusta mucho Tarma, güey Pero igual me gustaría llevarme una Sheesh, ¿tú qué opinas? ¿Me llevo Fío? Está bien, llévate a la de la gorra Bueno, es la más linda, la otra tiene cara como de loca, vato De desquiciada Te va a violar en cuanto te asomes A ver, vamos, ahora, aquí vamos a comprobar Si verdaderamente, chicos El Epsilon es el legendario Krillin ¡Desgraciado! ¿Te agarraste de las dos Hs? Me cayó la otra en la cabeza No, 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 porque ahorita no te cae una bala, a ver Pero bueno ¡Órale! ¿Qué tiempos, Epsilone? Es que estos eran los juegos de oro, la neta, ¿eh? Estos eran los juegos en los que sí no te podías descontrolar aunque quisieras Y no te quedabas pobre En estos juegos te descontrolabas y quedabas pobre Me salió el gritito de la vieja, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me violan! ¡Auxilio! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Que el Krillin es quién? No, es que... Es que mira... Mira, normalmente en esta misión nunca perdí un pe... Está pelada la misión, Riser, ¿qué te pasa? Sí, yo lo sé, Epsilone No, la neta, Riser se está dejando matar ¿Eres jugando con el stick o con el par? Yo estoy jugando con el stick Ok, a ver, me quedaré con el stick No sé qué pasa, en serio Yo normalmente no moría ninguna vez No sé qué pasa A ver, los plátanos ¿Dónde están los plátanos? Son manzanas, aquí son manzanas, a ver ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ya me la cambiaron! Híjole, a ver, te echo manita para que subas allá No, ya no se puede Ya no se pudo Aguas, que está abajo Yo quiero el tanque porque me muero más Tú agárrate el camellón ¿El camellón? Nunca entendí por qué salían aliens de esta parte, ¿sabes? Porque se supone que el verdadero enemigo no son estos nazis El verdadero objetivo son los aliens Entonces, desde aquí, ya estaban en guerra, pero nadie se daba cuenta No es muy lejos, bendigo, hay gente joven Que nunca lo jugó Gente que nunca jugó esto Esta joya Este juego es considerado de la vieja escuela En mi canal, no sé si lo sabes Pero yo tengo una sección que se llama la vieja escuela Y subo puro juego clásico, así como este Así que este, en mi canal, entra directo a la sección de la vieja escuela Que son recomendaciones de juegos que a lo mejor los que sean más de por acá Que sean más de por acá Nunca lo jugaron El canal es viejo desde que empezó Yo con mis tristes emuladores cuando empecé, vato, no, no, no Qué tiempos Yo también empecé grabando Yo empecé grabando Killer Instinct y esas cosas Yo también Puro emulador de Super Nintendo, vato Y de 64, güey ¡Muérete! Jole, este juego ¿Sabes que este tipo de juegos son los que no te dan mucho chance de comentar los videos? Sí, 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 exactamente Porque tienes que estar concentrado al 100 Aparte, no sé si vieron en la configuración, pero lo puse en difícil el juego Bueno, los que lo están viendo en mi canal Exacto Vieron que lo puse en difícil Está en muy, muy difícil Está en muy difícil Sí, de hecho, no está en difícil Está en muy difícil Que creo yo que es lo más cercano a las maquinitas Porque las maquinitas no te preguntaban en qué dificultad lo quieres poner Te fregabas y lo jugabas en difícil Y ya, salva a esos vatos que están abajo del carrito Mi pobre camello Dale, sepsilón Creo que acaban de castrar a mi camello A mi camello, aguanta Ah, me mataron Ah, no Creo que yo lo vencí ¿Quién lo vencí? Lo destruimos Porque yo creo que yo lo vencí Porque siempre que se burlan, cuando se cae la monita Sí Quiere decir que tú sacaste más Algo así Creo que tú lo venciste Sí Sí, tú Y Marco y Tarma levantan el dedo y se empiezan a burlar así Ajá Y tú estás temblando Te agarraste lanzándole bombazos o con pura balita Mira, amor En ambas disparaba y tiraba bombas, men Mira, me quedé con el camello Ammonish Laser No tiras, no tiras, no tiras, espérate Espera, 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 espera No, no, no No, no, no Allí arriba había tres, este Tres, este ¿Cómo se llaman estos? Prisioneros Yo pensé que no le alcanzaba a dar No, si tiras tres bombas Los terminas, este, sacando ¿No te salen los crujitos ya? Sí, sí me lo sé Pero yo pensé que no le alcanzaba a tirar desde ahí Sí, lo que pasa es que tienes que subirte al barril Y desde ahí tiras las bombas Es que yo era un enfermito Bueno, no, no, no Un enfermito Pero así Intentaba Tú sabes, ¿no? ¡Ah! Ya me hicieron Ojalá te hagan momia Me alcancé a salvar Uno de los placeres más grandes de la vida Es convertirte más a los desgraciados Las momias con la F ¡Ah, sí! ¡Dele! ¡Ándele! ¡Aú! Ya me hicieron momia, ahora sí Salen poodles, güey Ahora sí ya me hicieron momia ¡Ándele, güey! ¡Ándele! Necesito una formulita Una formulita ¿Sabes qué es lo peor? Que no puedo agarrar armas ¡No, la F! ¡Oh, se fue! ¡Ándele! Por ojete Por ojete A ver, esto Está la fórmula Ahí está ¡Ah, no más! Todo por la fórmula Pues fui por la fórmula Y me torció otra vez ¡Homber! Ahí va Ahí va ¡Órale! ¡Arden llamas! Ahí está una ¡Maldito! ¡Mecilón! ¡Granada! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, hombre, joven! ¡Ah! ¡No la alcanzaste a agarrar! ¡No! ¡Me alcanzaste, bato! Ahí está ¡Listo! ¡Soy salvado! Esa ni cómo salvarme, Mecilón Bueno Pero en Descontrolante No eres el Krillin Pero al chile Soy el Krillin Porque quiero, bato No, no eres el Krillin Aquí tú la estás cagando Que es diferente ¡Joven! Es que Es que yo estoy descontrolado aquí Te quedaste con la vieja escuela Estaba platicando la otra vez con Rizzer Que este tipo de juegos Eran los que te hacían jugar en serio O sea, eran juegos en los que no te podías confiar Y menos porque tu dinero Estaba en riesgo ¿Te fijas esas? ¡Ugh! No, ya no ¡Ya no me salvo! ¡Ya no me salvo! ¡Ya no me salvo! No, sí me salvé ¿Me alcancé a salvar? Sí No has muerto ninguna vez, Epsilon ¿Ni una? Ninguna Es que cuando juegas en serio ¿Quién te mata? Cuando juegas en serio ¿Quién te mata? ¡Desgraciado! Lo malo es que he convertido en momio Casi no te puedes escapar de esas cosas ¡Al chile! ¿Dale la joyita? ¿Sabes por qué, Epsilon? ¿Por qué? Continuos infinitos, papá ¡Infinitos! Ah, sí Le pusimos Le pusimos continuos infinitos Porque Sí, no De hecho, eso está triste, vato Nunca lo Yo lo llegué a jugar y sin ponerlos Por ejemplo Igual yo sí lo alcanzaba a jugar con los Con los 20 que te ofrecían Yo no, la neta Yo sí manqueaba ¡Eh! ¡Muérdate! ¡Ah, caray! ¿Se movió solo mi control? ¡Ah, mira! ¡Listo! Se acabó ¡Oh! ¡Jale! ¡Otra vez! Se dan cuenta que en este gameplay casi no hablamos Porque Estos son más de concentración que otra cosa ¡Ah! Este tipo de juegos son los que sí te obligaban a estar al tiro Con los ojos abiertos No podías parpadear ¡Modo Dios! Parpadear de un instante ¡Krilling! ¡Krilling Reset! ¡Ah, caray! De aquí me lo echo, de aquí me lo echo ¡Dale, dale, dale! ¡Órale! Ahora sí, ahí voy ¿Este letrerito no te tira? No ¡Híjole! ¡Híjole! ¡No ven! Me tiró Me tiró el... ¡Esta boca! ¡Ugh! ¿Qué? ¿Yo qué estoy diciendo? ¿Yo qué estoy diciendo, Reset? ¿Vas con las palomillas esas? No has muerto, Psylón Ni una ¡Ay, sí llegué! ¿Sabes qué podría ser? De puro chisguete, pero llegué Dejarte por el mapa, ¿sabes cómo? ¡Ah, no! ¿Cómo? ¿Really? ¡Ah! No le alcancé ¡Ay, no tarda porque a él no le funciona! Ya no tengo granadas, que ojete ¡Qué triste, ve! Es lo malo de no morirte que te quedas sin arsenal, vato ¡Ah, esté triste esta vida, Psylón! Lo malo de no morirte es que te quedas sin arsenal ¡Muere, muere! Listo ¡Órale! ¡Rebote arriba de él! ¡Se cache para acá! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Espera, que soy lento! Mis pies no se pueden doblar, ¿estás viendo? ¡Ahí, salta, hijo! ¡Híjole, aquí! Aquí es... ¡Y ahí eres! No, espérate, que veo una bolita ¿Se va a desaparecer, Psylón? Ahí va, listo ¡Se acabó! ¡Honanda! Ah, sí la agarré ¡No tengo bombas! Mi mono nada más le hace así, mira ¡Ve, Riser! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Me ordenas como si fuera tu esclavo? Yo te echo porras Neta que si no te mueres con este boss Mi respeto, Psylón ¡Uh! ¡Ah, míralo! Me hicieron el mandado por lento, men Uno acá sacando los trucos chidos No hay granadas para el Psylón No hay armas para el Psylón ¿Por qué? Porque es Psylón el inmortal No, es que Riser sí las necesita Al chile se las dejo porque el pobrecito las necesita O sea, ni me la cabello tengo shotgun Yo con pura pistola Con pura pistola No ocupamos más Sí, Psylón tiene que hacer gala de sus habilidades ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Híjole! ¡Desgraciado! ¡Muere, muere, 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 muere! Toma Listo, vámonos Aquí es donde están las monedas que decías, mira ¿Carla? Sí, aquí está No, hombre, joven, no las ganaron Bueno, te decía O sea, si aquí, Psylón No mueres Mis respetos, en serio, eh Te ganas el título de macho alfa Cara de niño No, no voy a decir lo demás Pero, ojo Te lo ganas, Psylón Porque, neta, aquí yo batallo demasiado Así, horrible Con, con, ojo Con esa Con esa Nomás que no tengo granadas ¿Ah, qué pasó? Se me trabó de pronto Con esa que llevas tú Yo batallo mucho ¡No! ¿En serio? Parece que hasta las entré, ¿sabes? Este sí te lo vas a llevar tú 100% real, guato No, la neta no Mira, ya me tumbaron una No puede ser, o sea Lo malo de este Es que no te puedes mover, chido Mire, mi vista periférica Está horrible, Psylón En serio Morí, morí No, no es cierto Ale, Rizzer, destácate Que estás haciendo el ridículo ¡No! ¡Híjole! En este momento, Psylón Fui tu, tu escudo humano, vato No, la neta no Porque de todos modos me morí Llegaron dos ¡Aguas! Aguas Y te estás quedando con las armas chidas Las tienes que aprovechar, Rizzer Suéltale todo Y ahora sí Me alcanzó Al tiro, al tiro, al tiro ¡Ugh! ¡Vamos! ¡Híjole! Me volví a electrocutar esta cosa Me quedé sin arma, men Me quedé sin arma Lo siento, Psylón Se atravesó en mi camino, men Ahí voy Ahí voy Bueno, al parecer ya le agarré la maña A saltar y disparar, chavos Al parecer Ah, creo, creo que lo Ah, sí lo maté Sí lo maté Digo Al parecer ya le agarré la maña ¿Sabes qué pasa contigo, Psylón? ¿Qué? Estás jugando tan táctico Que te privas mucho de disparar ¿Me entiendes? A la hora del boss O sea Que me privo mucho de disparar En mente del look O te cuidas bien O disparas bien ¿Me entiendes? No, pues más bien me estaba Me alcanzaba Porque le estaba disparando demasiado Más bien lo que tenía que hacer Era no dispararle tanto y correr Aquí no hay dieta, Psylón ¿Eh? Aquí no hay que Acorda, aquí no hay dieta Ah, sí es cierto Ah, sí es cierto Aquí no existe la dieta Si te digas Psylón Soy un desgraciado Hashtag mal amigo La música de aquí me encanta, ¿sabes? Uy Ahí va No me gustan mucho las armas De corto alcance Pero, bueno ¡Uh! ¡Rezer! ¡Híjole! ¡Ah! Mis gris Disculpen Mis gris Mis gris Ponte gordos Estás dejando sordos a todos La neta ¡No! ¿En serio? Te pasas de lanza, Rizzer Por aquí ¿Por qué te gusta dejar sorda a la gente? Sí, a ver, a ver Primero que hablo despacito Y luego que no O sea, una cosa es hablar fuerte Y otra cosa es gritar, Rizzer Sí, 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 yo sé ¡Listo! Híjole, al tiro Es que ya cuando se empieza a lagear Como que te saca de onda A ti no te saca de onda Es que eso es normal No, no, no es el internet Es el juego O sea, el juego siempre se ha laggeado Siempre en esos En esos momentos épicos ¡Ah, híjole! No me dije que viene una bala detrás de mí Bueno, ahí vamos Ya, debo de empezar a cuidar mi integridad ¡Huerquitos! Aquí me como todo Y tú te comes la dieta, Epsilon Pero para qué te empanzonas Si de todos modos te mueres No, mira Tranquila, Epsilon Si ya es muerto No, cómete la dieta ¿Qué es esto? ¿Qué me dio? ¿Qué era eso? La dieta Si estás gordo Y te comes eso Adelgazas, men Ahí está Enemies Dale, 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 dale Si te gusta el reggaetón Dale, dale Tú tienes la bombocha Dale con la bombocha Dale con la bombocha Cámara, cámara, joven Cámara, ya, ya, ya Ya acabó Cámara, que esta hipertensión arterial Me duele mucho Me va a dar un ataque al cólera ¡Ay, joven! ¡Hombre, pues ya como! Me aventaron una cama de misiles Literalmente, vato Reflejos, reflejos, risa, reflejos ¿No podía? Si se puede, siempre se puede Es que no se trata tanto Déjame decirte que si se nota No, si se nota Está igual que en las máquinas Y no alcancé O sea, ve cuántos misiles disparan Un resto ¡Ya mueran! ¡Ya! ¡Ala! Pero es lo divertido, la neta Jugarlo así es súper difícil ¡No! Ahí estaba perfecto abajo Tuve que saltar No había necesito saltar Pero lo hice Fue mi instinto de idiotez, güey Tal cosmo, güey ¿Ya lo aceptas por fin? Ah, ya, ya Aquí sí A ver, vamos No, la neta es que sí está Súper difícil el juego Sí, creo Me atrevo a decir Joder, me dejó a la orillita Me atrevo a decir Que está todavía un poquito Más difícil que las maquinitas Sí, las maquinitas Yo creo que estaban difícil Estaban difícil Esto es súper difícil No recuerdo yo Que salieran tantos misiles O sea, todos los personajes O sea, bueno Los soldados no, ¿verdad? Pero lo que son los boss Este... Los aviones y todo Tienen una resistencia súper... Tienen más resistencia Y aparte están disparando más que antes Ajá, se están spameando más... Más maquinitas Está un poquito más difícil Igual no se nota mucho Solo si lo estás jugando Salte, gira, gira, gira Ay, no tenemos autofuego, ¿eh? Estamos a... Ah, sí No tenemos autofayer Tenemos que cansarnos los pulgares Disparar sin cesar Disparar sin cesar ¡Ah! Hasta que llegué Reflejos, reflejos, reflejos Sí se puede, Riser Sí se puede Mírase coordinación, papá ¡Ah, no! Nos quemaron al mismo tiempo No, a ti te cayó la bomba Y a mí me quemó Es que no había cómo escaparse A la izquierda había bomba A la derecha había fuego ¡No me encaré tu muerte, Epsilon! ¡Muy bien! Yo me quemé Yo preferí quemarme A que me cayera la bomba Vale, vale Ahorita van a salir unas monedas Esto, se acabó Me voy a sentir rico Macpato aquí Rico Mac... Yo derecha y tú izquierda Como en Snow Bros, ¿te acuerdas? No Cuando agarraban los billetitos Cuando agarraban los billetitos así era Uno por la derecha y otro por la izquierda ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabes qué, Epsilon? Ya no voy a agarrar más, güey No tengo granadas No tengo granadas No, YOLO YOLO Agarra tú ¡YOLO, YOLO! Hombre, agárrala, agárrala Ahí voy Ya me decepcioné de mí mismo, güey He llegado a la negación Reflejos Es que se necesitan muchos reflejos En este triste juego A ver, voy a intentar jugar más táctico Como Willy ¡Híjole! Esa no la alcancé a esquivar Como San Willy, güey Listo, se acabó ¡YOLO, YOLO, YOLO ¡Ah! Y véngase, chiquito Yo lo llevo ¡Sálte! ¡Sáltele! ¡Sáltala! No, no, no Aquí Si no se deshace el tanque, ¿no? No, no se deshace ¡Salta! Ah, sí, sí Yo pensé que subirme al... Que bajarme del tanque ¡Ah, no, 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 no ¡Aguas, aguas! Tranquilo Si me matan por tu culpa, Riser, híjole Veo, o sea, ¿cuánto...? ¡No! ¡No! ¡Estaba mejor en tierra! ¡No! Agarra esa, agarra esa Ah, son granadas Misiles Tienes misiles, ¿eh? Claro, claro Tienes que aprovecharlos chido, la neta Tienes que aprovecharlos chido ¡Mira, puro spameo de fuego! Así como ellos nos están spameando Triste combinación ancestral ¡Waah! Lo bueno es que no me han encontrado este... ¡Riser! Serlón Epsilon Beck O como quieras llamar ¡Ay, señor! Estamos fusionados ¡Waah! ¡Controlar! ¡Waah! ¡Pura masacre! ¡Waah! Misil Le metí un misilazo a uno de esos aviones en la cola Yo no quiero acabármelos todos Yo apenas es el primero que disparo Porque a mí se me acaban de volar Yo tengo cinco... Ah, doce Yo tengo nueve nomás Ya llegamos, ya llegamos con el vuelo Bueno Tú dispara, no se nos acaba la munición Dispara Pero espera que... A que se empiece a poner rojo Ahí está No, ahí se valió ¡Aguas, aguas! Si no, aquí te tocan balazos Ya valió Ah, no, aquí ya no A ver, no, déjame bajo mejor Porque... Si me quedo con Rizer Voy a valer Cacatúa ¡Voy a valer Cacatúa! ¡Voy a valer Cacatúa! ¡Me están dando! Híjole, ¿no? Aquí me están tocando los fregadazos Pero... Estoy mejor abajo del tanquecito No, ya Vale, gorro Están spameando más rápido que antes, ¿eh? Me cae que sí está un poquito más rápido que antes ¡Uf! ¡Ah! Pensé que me ibas a tanquear esa bomba, pero no Hombre, joven No alcancé a brincar lo suficiente ¡Ay! 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 Listo Tengo bombas ¿Hasta cuándo me das la nada? Tengo bombas Hasta que horas cae el gas ¡No, manche! Bueno, no pasa nada Se me acabaron las granadas Sí, se me acabaron las granadas Aquí me estuvo Así que lo único que queda Lo único que queda ¡Ay! Me da la cansa de esquivar Lo único que queda ¡No! ¡Ay! Por poco que me queman las nalgas Venga, 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 venga Ahí está Listo, muerto Ahí le dimos calor fuerte Oye, cada que mueres ¿Se resetean los puntos? ¿En serio? Simón No manches Eso está muy triste, vato Sí O sea, no vamos a hacer nada juntos Epsilon Ah, pero querían jugar en difíciles ¡Los niños! Así está chido, la neta Se pone más a prueba la destreza en difícil Pero oye, para tener años Que no lo jugábamos Eso sí Que yo hace poquito grabé Bueno, no hace poquito Hace algunos meses grabé el Metal Slug 3, creo Con Omega Con Omega Y también estaba Ese era el original de las maquinitas Lo estábamos jugando en emulador ¡Ah! Casi me cae la moto en la cabeza ¡No! ¡Ah! ¿Para qué me regresé? Si, aquí hay un desastre ¿Eh? Aquí hay un desastre Sí, está gacho Oye, te están spameando machinzote acá Granadas y todo ¡Suelta! ¡Uh! Listo ¿Qué no podemos llegar a estos jóvenes? Listo Concentrancia Concentrancia Una caca ¡Bien! ¡Bien hecho, Reaser! Agarraste una caca ¡Unas cacotas! Agarró unas cacotas el Reaser Este es cacotas tamaño mamut A ver Ahí van ¿No hay que hacer una rebotar, debes? Ahí va ¡Pim! Pásale ¡Uh! ¡Uy! ¡No me quedó! ¡Ahí no! ¡La granada! A ver Ahí está Déjame echo a ese de arriba Para que no te No te vaya A trolear Esos de arriba Son los que estorban, la neta ¡Pásale, joven! ¡Pásale! Antes de que ¡Se le lo va a rido! ¡Híjole! No, sí Hasta se está laggeando bien machinz Sí lo notan Que se está laggeando Machinz De tantos enemigos Y de tantos spam Que están haciendo Oh, me encanta esa piedra, güey Oh, de tanto spam que están haciendo Se está laggeando bien machinz Tíralas ahí las piedras, man Que no te maten Que no te maten Porque traes las piedras Tíralas ¡Ah! Dejen de salir, desgraciados Tíralas ahí No, 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 no Tíralas al agua Para que salgan peces Ah, ese no me lo sabía Ese sí Y te los compro Bueno Si las tiras Perfecto Bien Te pones gordo Con los Cambiar de peces No ¿Por qué? ¡Oh, Goku! ¿Quién la cerrófono? Aquí, Epsilon Es cuando ponemos Ah, mira El Kamehameha Vengase mi Hadouken Aquí es cuando ponemos la miniatura de Goku Exactamente Vengase mi Hadouken Tenemos al Super Saiyan ¿Ven el cabello? El Super Saiyan El legendario Lanzando cabello Ah, mira Y ponen la miniatura Cuando se me paga el cabello Lanzando el láser Ya tenemos pretexto Oh, risa Entiéndalo quien lo entienda Algún día alguien lo descubrirá Algún día alguien lo descubrirá Y diría Ah, se pasaron Ah, me mataron por andar cotorreando A ver Ya Me perdí de vista Por un momento Ni siquiera vi dónde estaba yo ¡Muere! ¡Maldito alien! ¡Muere! ¡Venganza de la tierra! De adelante Para que te pongas gordo tú A ver, ahí voy Quiero ver que te pongas gordo Voy a poner gordo Ahí está Ahí está A ver Échale mi Goku Échale sus Hadouken Échale sus Hadouken Ya, te torcieron Échale sus Hadouken Mi Goku Mirálo Ya se fue Híjole Ya nos abandonó el río ¡Ah! Me rebotaron Digo, me explotaron Me reventaron Listo Híjole Híjole Es que me estaba deshaciendo De los aliens Para que Para que tú se subieras Alien Colonia Marines Un arma Por favor Un armita Ah, ahí está La Shotgun La Shotgun Veta Reviéntalo de uno La Shotgun Eso era lo chido Cómo Cómo nombraba las armas Híjole Tenía que brincar Tenía que brincar Por eso es que no me gustan Las armas De corto alcance Y yo le decía Ya ni la chingas Que no sé inglés Al Heavy Machine Gun Heavy Machine Gun Ah, no Yo también La neta Cuando no sabías inglés Pues te inventabas Los nombres Por ejemplo Llegaste a jugar un juego En el Nintendo En la NES Que se llamaba Adventure Island Que era de un cavernicolita Que lanzaba como Martillitos Aquí va un patinete Y todo Ey, ¿sabes cómo le decía yo Ese juego? El del cavernicola No, le decía Capulinita ¿Por qué? Porque parecía Capulina el mono Gordito ¡Ay! Tenía bigotito Y estaba chaparrito Y gordito Le decía yo Capulinita Obviamente Las nuevas generaciones No saben quién es Capulina Pero nuestros ¡Ah! Me apuntó el desgraciado Te fijaste que de repente Volteó el ojete Y dijo Cállese Cállese y muérase Deje estar hablando Capulita un tex Exactamente Póngame atención a mí No ande platicando ¡Ay! 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 ¿Qué pasó, Rizel? ¿Por qué hace sonido? ¡Oh! Bien Lo maté, lo maté, lo maté No, creo que esta vez Lo maté yo Ahora fuiste tú, desgraciado Esta vez lo maté yo Oye, pues ya te he dejado Todos los demás Sí, eso que ni qué Pero no me lo has dejado Yo los maté, güey Mira, te dejé Te dejé los Los Saiyajin Los Super Saiyajin Los Super Saiyan ¡Los Super Saiyan! Legendarios Esta historia continuará ¿Quieres ser saludado Y que tu nombre aparezca En la segunda parte De este gameplay? Entonces pon mucha atención Deje en tu comentario Cuántos créditos Crees que voy a utilizar yo Hasta el final del juego Y cuántos crees Que va a utilizar Rizel Las primeras dos personas Que digan el número exacto Recibirán su saludo Al final de la segunda parte De este gameplay Es decir, un saludo Para el que atine mi número Y un saludo Para el que atine El número de Rizel Queda prohibido Poner más de un número Así que piensa muy bien El número que pondrás Porque solo se tomará en cuenta El primer número que pongas Es decir, uno para mí Uno para Rizel Y si pones más números Después de esos No se van a tomar en cuenta Así que ten mucho cuidado Así que recuerda Participa Y podrás ganar un saludo En la segunda parte De esta gameplay Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! ¡Ciao!